Con el esterilizador 3 en 1 de Philips Avent podrás esterilizar mucho más quemamaderas gracias a su diseño modular de 3 pisos con una gran capacidad. Agrega agua en su base y en sus contenedores lo que deseas esterilizar. Presiona el botón de encendido y mientras, haz lo que quieras. Recuerda que con el esterilizador puedes remover hasta un 99,9% de los gérmenes dañinos y tu contenido se mantendrá 24 horas esterilizado si lo mantienes en el esterilizador. Además, con su ciclo rápido y apagado automático podrás tener listas hasta 6 mamaderas Natural y Classic de Philips Avent de 330 ml en tan solo 6 minutos. Mantén limpias tus mamaderas y accesorios con Philips Avent. Un comienzo saludable, un futuro saludable.